¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yo quiero año de felicidad! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡From the bottom of my heart! I wanna wish you a Merry Christmas From the fun of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Llevo a la noche felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Les quiero a mi muy felicidad Hey DJ Eso, eso, eso Digo empiezas Leo Latino Eso, eso, eso Digo empiezas Leo Latino Eso, eso, eso Digo empiezas Leo Latino Eso, eso, eso Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero un año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, yo quiero un año de felicidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!